¿Qué ha parecido interdisciplinario? En términos de vanguardia alrededor de los servicios y del facility, me ha parecido relevante. Qué bueno que sea internacional y qué bueno que cada vez más personas se involucren con el concepto y hagan partícipe de él. El concepto está, a mi parecer, en un modo de introducción. Está penetrando con fuerza en Colombia. Recién se está conociendo. Pero está ganando un espacio importante porque las organizaciones reconocen, en lo que antaño se reconocía como servicios generales, hoy una fase mucho más moderna, mucho más vanguardista, contemporánea, que enseña a la alta dirección de los negocios cómo el facility manager es un apoyo a la estrategia, tanto para reducir gastos como para mejorar los niveles de servicio. Creo que el facility management está colocando a los negocios en una tendencia moderna, actual, vigente, que permite entender cómo los servicios hoy son vistos más como un negocio que como un gasto. He venido observando en el retail una industria bastante dinámica en Colombia y en la región que ha ganado un espacio importante porque se reconoce que la gestión del punto de venta, que la gestión de las edificaciones, que la gestión de las sedes logísticas y distribución hacen parte del corazón del negocio. Como tal, hay que tener a un cliente interno satisfecho en los niveles de servicio, pero hay que enseñarle que la contribución del costo y de la inversión aportan a la estrategia corporativa. De lo contrario, nos quedaríamos simplemente en una estructura de gastos que no contribuye al resultado operacional. Hoy en Colombia viene ganando un espacio que bien le merece. Gracias por ver el video.